Con las herramientas actuales, soy capaz de que esa persona no infecte del SIDA, soy capaz de que no infecte a nadie tal como he explicado, pero soy incapaz de curar a esa persona. Debemos ser humildes y aceptar lo que somos capaces y lo que no somos capaces. Curar significa dar el alta definitiva.